A ver gente, los que digan woof les doy un regalo A ver, di woof en el chat A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, woof, 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 a ver, más woof A ver gente, si dices woof te doy un regalo ¿Lo ven? Soy dominante ¿Lo ves? Soy dominante Hice que ladraras y no te voy a dar nada basura Dijo la sumisa que no soy sumisa, soy dominante, no mames